Hay un montón de propuestas para estos días. Esta vez vamos a ir un poco más al aire libre, que es la propuesta que le traemos. Porque se vienen ferias, se vienen opciones gastronómicas. ¿Podríamos hacer algún plan para ir a comer algo rico este fin de semana? Paga Fablet. Paga Fablet, obvio. La espomerilla, ojo, en su vida la espomerilla. Cada vez que seguimos, paga Fablet. ¿Qué va a pagar? Por favor. Pero, no, yo lo te doy a la cena y la pagó él. Tiene un cocodrilo. ¿Vos por qué no fuiste? No importa, no importa. Volvemos a lo nuestro, volvemos a lo nuestro. Lo importante acá es que no solamente vamos a hablar de los planes que se pueden hacer en Montevideo, sino que también en el interior del país, que muchísima gente nos está mirando, hay muchos planes, entonces, para poder hacer. Comenzamos en Piriápolis, porque en Piriápolis se prenden los fuegos, así como les llamamos. Prestigiosos chefs van a estar cocinando platos locales para todo el público entre fuegos. Se realizará el sábado 2 de abril, a partir de las 17 horas, en la playa de La Rinconada. Qué lindo, un lindo lugar. Bueno, así que ahí tienen el cartel, seguramente los chefs locales entonces van a ser de las suyas y ahí tienen dos productos nobles, que seguramente serán muy sabrosos, así que muy buena propuesta. Y más, va a estar muy lindo mañana de tarde para ir por ahí. Durante entonces esta actividad se encenderán fogones sobre la arena. Qué lindo, aparte ir a la playa y aparte los fogones de la arena. Van a estar todos los chefs tanto de Piriápolis como también se van a estar acercando varios chefs que trabajan allí en restaurantes de Punta del Este, así que planazo si estás cerca de Piriápolis para poder ir. Esta es una de las propuestas que aparte vas a poder disfrutar de un gran fin de semana, de un espectacular lugar y además de comer algo muy rico realmente. Ahora volvemos a Montevideo. Si tu plan no es irte a la costa, bueno, en Montevideo también tenemos un plan al aire libre porque va a haber de todo para que puedas disfrutar de esta nueva gastronomía que vamos a tener. Salchichas artesanales, raclets, queijos, hamburguesas, chivitos, trigonas, bueno, hay de todo en lo que será el primer fin de semana de abril con la segunda edición del Street Food Festival. La gente de Garage Gourmet, que son unos chivaritas que han además editado unos libros fantásticos de recetas, organizan este festival. Al aire libre, el estacionamiento de Punta Carreta. Exactamente, habían hecho el año pasado, los habían hecho en sus festivales gastronómicos en la ex cárcel de Miguelete. Con los food trucks. Y ahora están haciendo este. Un saludo para los amigos de Garage Gourmet. Vamos a ir a visitarlos. Vamos a poder disgustar platos de todo tipo, no solamente de Uruguay, sino que también de Armenia, Corea del Sur, de Polonia, Grecia, India, Italia, México, Vietnam, Venezuela, Argentina. Bueno, podemos disfrutar de lo que sea. Va a ser el domingo 3 de abril, comienza a las 11 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Así que un planazo para ir solo, acompañado, con la familia, con amigos. Este es el estacionamiento de Punta Carretas. Entonces, el próximo domingo. Platos de la Pequeña Europa de Uruguay. Es la segunda edición de la Feria de Sabores de Pequeña Europa, que se realizará en la plaza, en la que está allí, en el monumento al Colono Valdense. El próximo sábado, 9 de abril, desde las 11 a las 18 horas. Así que esto es para el próximo fin de semana. Y recordemos que ya todos nos estamos preparando. Quizás Leo, que es el que le gusta ir a los festivales del interior, que la próxima semana, ¿qué tenemos, Leo? La próxima semana. Esta no, la que viene. Tenemos muchas actividades en La Valleja, por ejemplo. La semana de abril. La semana de abril. No ha ido nunca. Y la semana de la cerveza. La semana de la cerveza en Paisandú también. ¿Cuántas veces habremos ido a la semana de la cerveza? Fui una vez sola. ¿Solo una vez? Una sola vez. ¿Acá? ¿Han disfrutado? ¿Conocen la semana de la cerveza? No, no me gustan las semanas de nada. Siempre, siempre, pum para arriba. La Expo Melilla también, en la Ruta 5, está hasta el domingo. Es muy interesante la Expo Melilla. Había oportunidad de ver, desde Maquinaria, muy interesante. Me gusta mucho. Y comprar cosas muy baratas, ¿síste? Oliva, puede comprar muchos productos artesanales. Que se dan ahí, es en la Ruta 5, es el kilómetro 11 y medio. Y va a estar hasta el día domingo. Bueno, y hablando de cerveza, en Parque del Plata y su cerveza artesanal, se va a estar llevando el próximo fin de semana, 9 y 10 de abril. Allí, en Parque del Plata, se va a estar celebrando la cuarta edición de la fiesta de la cerveza, donde va a comenzar a partir desde las 4 de la tarde. Todo al aire libre, esperemos que el tiempo acompañe. Sí, sí, va a estar muy lindo. Disgustar entonces de todo lo que...